Con el fin de sancionar a las empresas que incumplan con las promociones que ofrecen, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco inició hoy en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala la verificación de precios en los comercios a nivel nacional. Según Gerber Ordóñez, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco, en estas fechas de pago del bono 14 hay empresas que publicitan precios alterados o engañosos de productos, por lo que la Dirección monitorea las ofertas y costo de los bienes en comercios. Una verificación de la exhibición de precios que todos los artículos deben de tener, así como comprobando la existencia de publicidad engañosa a través de las ofertas y promociones, que realmente, por ejemplo, si te dicen que dos por el precio de uno, pues estamos constatando que así sea. El entrevistado mencionó que la sanción por publicidad engañosa va de 35 mil a 20 mil quetzales, por lo que instó a la población a denunciar cualquier anomalía en tiendas. Engañosas se imponen sanciones desde 15 a 80 salarios mínimos, que traducido en dinero es desde más o menos 35 mil a casi 200 mil quetzales. La Diaco busca que los consumidores guatemaltecos estén conscientes de sus derechos y hagan uso del libro de quejas, el cual debe poseer todo negocio. Para DCATV reportó Ricardo Castro.